Demuestra a ti mi inicio de proceso de expulsión, porque solo dicen mentiras. Que te muestre un inicio, que me hayan notificado. Que te muestre una carta de renuncia mía, no existe. Yo soy panista. Hasta que ella no muestre un documento que yo haya entregado de renuncia, o no muestre un documento en el que ellos me hayan iniciado y sancionado. Que nunca me haya notificado una sola sanción del PAN y amonistación. Nunca. Que no venga a hablar de expulsiones. Y si habla de mi participación en la concienda del 2017, que vicio el voto cruzado, que le informe su candidato a gobernador, que él estuvo en la misma, como precandidato por Morena y su esposa, por si era hombre o mujer a la alcaldía. O que le informe la candidata senadora a la Tere, que ella renunció. Ella sí muestra un documento. Y hay una sentencia de que ella renunció. Y que fue candidata independiente. Y que también fue considerada en la encuesta de Morena. Y no fue... Y no fue...